Hola, buenas tardes. El resultado final ha sido de Fundación Grama 0 Molinos 4. Ha sido un partido de dos caras. Una primera parte muy rocosa, con muy poco fútbol, un equipo local muy intenso, que nos apretaba mucho, no nos ha dejado jugar. No encontrábamos espacios en un campo enorme. En una jugada bien trenzada por banda hemos conseguido adelantarnos en el marcador, hemos ido al descanso con 0 a 1, luego la segunda parte ha sido totalmente diferente, mucho dominio, hemos entrado genial por banda, hemos encontrado los espacios que en la primera parte no encontrábamos y a raíz de ahí han ido llegando los goles. Tres puntitos más y a seguir.